Música Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de álgebra Vamos con la primera pregunta Nos dice en un pueblito de Ayacucho vive Pedro junto a su esposa e hijos Sabiendo que el número de hijos coincide con una solución de la ecuación Indique cuantos integrantes hay en esta familia Primero, hay que resolver esta ecuación Entonces, como es un valor absoluto Primero, este resultado tiene que ser mayor o igual a cero Primero, luego se tienen que cumplir dos condiciones Cuando tengamos un valor absoluto, el resultado tiene que ser O positivo Es decir, todo lo multiplicamos por un signo positivo o por un signo negativo Entonces, en el primer caso, vamos a multiplicarle a todo esto por un signo positivo y queda igual O, en el segundo caso, vamos a multiplicar a todo esto por un signo negativo y nos va a salir menos 3x Menos por menos es más, más 12 y listo Ahora, al hacer este proceso, digamos, a multiplicarle por un signo más y un signo negativo Vamos a desaparecer este valor absoluto Entonces, ya tenemos una primera ecuación aquí Y tenemos una segunda ecuación aquí Solamente que sumar, restar, multiplicar Y eso es lo que hacemos Operamos en el primer caso, nos va a salir que x es igual a 17 quintos Y en el segundo caso, operamos x es igual a 7 Pero, de la primera condición, x tiene que ser mayor o igual a 4 Esto no va a ser mayor o igual a 4 Entonces, tiene que ser 7 La solución es 7 Entonces, el número de hijos que tiene es 7 Entonces, como hay 7 hijos más el padre y la madre En total son 2 personas En total hay 9 integrantes En este caso, la letra E, la respuesta Vamos con la siguiente pregunta El tiempo de servicio que tiene Juan en su trabajo es de 2p más 3 años Donde el valor p es la suma de los valores enteros del conjunto de solución Que se obtiene al resolver esta inequación Determina el tiempo de servicio que tiene Juan Ahora, nos da una inequación con valor absoluto ¿Qué hay que hacer? Primero, todo esto pasa al otro lado a restar Todo esto Entonces, ya tenemos que aquí es x cuadrado Esto es menos 10x Ahora, este menos 15 pasa como más 15 3 por el valor absoluto de x menos 5 Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Le sumamos más 25 y restamos 25 Al sumar y restar la misma cantidad no pasa nada Porque esto va a ser 0 ¿Por qué se hace, digamos, esta suma y esta resta? Porque todo esto es 2 por 5 Entonces, aquí será 5 al cuadrado y x al cuadrado Esto es para hallar un producto notable Es decir, todo esto de aquí es un producto notable Es x menos 5 y todo al cuadrado Entonces, aquí nos va a quedar este menos 25 Y más 15 nos sale menos 10 Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos una ecuación cuadrática Ahora, podemos aplicar aspa simple Entonces, tenemos dos valores Acá 5 y menos 2 Verificamos 5 por menos 2 nos sale menos 10 La suma, 5 menos 2 nos sale 3 Ahí está, cumple Entonces, tenemos dos soluciones Esta solución y esta solución La primera nos va a servir una solución negativa Y es la que vamos a descartar Vamos a trabajar con la solución positiva Que es la segunda Entonces, nos quedamos con todo esto Que es el valor absoluto De x menos 5 Y este menos 2 pasa ya a sumar Es decir, menor que 2 Entonces, para desaparecer Este valor absoluto Aquí ya no es una igualdad Como el problema anterior Si no es una Digamos, es un intervalo Entonces, como es un intervalo Lo que hay que hacer es simplemente Recordar que para desaparecer Estos valores absolutos Tiene que ser un valor positivo y negativo Entonces, todo eso lo colocamos al medio Hemos desaparecido el valor absoluto Y aquí está el lado positivo Y aquí está el lado negativo De este número de aquí Vean ustedes ese pequeño detalle Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Simplemente para hallar x a todo A los 3 le sumamos más 5 Acá más 5 se va a eliminar Acá 5 menos 2 nos sale 3 Aquí ya se eliminó ese menos 5 Y 2 más 5 nos sale 7 Ya está Ahora, los valores que puede tomar x Puede ser 4, 5 o 6 Y ese es el valor de la letra p Pero la letra p la suma de estos valores Hay que sumar todo esto Y nos sale 15 Entonces, nos va a decir aquí Que el tiempo que trabajo era 2p más 3 Entonces, 2p vale 15 2 por 15 y más 3 Y esto nos sale 33 años En este caso, la letra a y la respuesta Vamos con la siguiente pregunta En una reunión de coordinación de actividad De una empresa Asistieron m personas Donde m representa el triple De valor absoluto Del producto de las soluciones De esta ecuación Si m representa Las 3 cuartas partes Del número total de personas Que conforman la coordinación Determina el número de personas Que asistieron a una reunión Hace 2 semanas Sabiendo que nadie faltó decir Que es un número entero Y que todos asistieron Primero, hay que resolver Esta ecuación de aquí Primero Entonces, ¿qué hacemos? Similar al problema entero Todo esto pasa a ya a restar Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuando pasa a restar Nos queda menos Todo esto de aquí Este 25 pasa con positivo Y, ¿qué hacemos nosotros? Le damos forma Todo esto es igual a Digamos, x menos 5 y al cuadrado Y aquí nos va a quedar Menos 3 por x menos 5 Y menos 18 Y todo es igual a 0 Entonces, cuando tengamos esto Es simplemente una ecuación cuadrática Entonces, podemos aplicar una regla Justamente en el método de la aspa simple Aquí, si quieren Le pueden colocar una letra En vez de x menos 5 Una letra A Y aquí una letra A Igual va a salir Entonces, tienen que salirnos Dos valores Dos soluciones En este caso va a ser Más 6 Y en este caso va a ser Menos 3 Ahora Nosotros nos quedamos Con la solución positiva Esta solución es la que vamos a descartar Y esta es la solución positiva Entonces, este menos pasa ya Con positivo Porque está igualado a 0 X menos 5 Valor soluto de x menos 5 Es igual a 6 Entonces, para desaparecer esto Ya hemos dicho Primero colocamos el signo positivo Y después menos 6 Entonces, en el primer caso operamos No va a salir que x es igual a 11 En el segundo caso operamos Y aquí nos sale menos 1 Entonces, aquí puede salir 11 o menos 1 Entonces, hay que multiplicar estos dos valores Multiplicamos 11 por menos 1 Y multiplicamos por 3 Nos va a salir 33 El valor absoluto de un signo negativo Porque nos sale menos 11 11 es positivo Es 11 11 por 3 33 Ese es el valor de m Ese es un dato del problema Aquí lo dice Ahora ¿Qué hacemos? N es el número de personas Que conforman la coordinación M es 3 cuartos de n Entonces, m nos salía 33 33 Tercia y tercia Nos sale 11 Y 11 por 4 Es 44 En este caso, la letra L A la apuesta Vamos con la siguiente pregunta Y les interesa realizar un diplomado De la docencia universitaria Que consta de De más 2 módulos De un mes cada uno En la matrícula cuesta 1800 soles Y el costo de cada módulo Es todo esto de aquí Además, tenemos Todo este polinomio Que es ordenado Y completo En forma creciente ¿Cuánto deberá pagar El total Para realizar este diplomado? Primero Como es ordenado y creciente Todo esto es igual a 0 Todo esto es igual a 1 Esto es igual a 2 Y todo esto es igual a 3 Tenemos 3 ecuaciones El mismo caso era igual a 0 Segundo caso igual a 1 El otro igual a 2 Y el otro igual a 3 Porque nos dice el dato Que es completo Y ordenado De forma creciente Entonces, al tener Todas estas ecuaciones Hallamos el valor de A, B y C El valor de A nos sale 3 El valor de B es 2 El valor de C es 1 Y el valor de D es 3 La matrícula cuesta 1800 soles El pago de cada módulo El costo de cada módulo Es toda esta cantidad C C vale 1 Y ahí está el 1 Ahora En el segundo caso es A más 2 Pero A vale 3 Más 12 es 5 Ahí está Luego B menos 2 B vale 2 Menos 12 es 0 D menos 3 D vale 3 Entonces 3 menos 13 es 0 Nos queda 1500 Lo que tienen que pagar Es el total Es la matrícula Que es 1800 Más Como son D más 2 Y D vale 3 3 más 12 es 5 Por lo que cuesta Cada pensión Que es 1500 Operamos todo esto Y nos sale 9300 En este caso La letra A es la respuesta Vamos con la siguiente pregunta De los polinomios Tal que A más B más C Representa la suma de dinero Que ha ganado David En una competencia Y a la suma de las cifras De dinero ganado por David Primero Lo que hacemos Es Nos pide Aquí es P de P de X Primero P de X es esto Entonces Donde yo voy a X Voy a escribir Todo esto de aquí Y eso es lo que vamos a hacer Entonces Aquí Vamos a repetir todo esto Veamos ustedes Si estamos repitiendo Lo hemos repetido Y hay que sumarle más B Entonces Que se hace Se multiplica Se opera Y nos sale toda esta ecuación De aquí Entonces Esto de aquí Todo esto Es igual a P de P de X Pero P de P de X Es todo esto Es un dato de problema Entonces Que hacemos Igualamos Simplemente Aquí es X a la cuarta X a la cuarta Al cubo Es igual a 8 Entonces A nos sale 2 Luego Todo esto de aquí Lo igualamos a 24 Y B nos sale 3 Todo esto de aquí Lo igualamos a C Y C nos sale 21 Ya tenemos el valor de A, B y C Entonces sumamos Nos sale 26 Y nos pide la suma De las cifras Y 2 más 6 Es igual a 8 En este caso La letra de la respuesta Vamos con la siguiente pregunta Ana tiene A más E más C soles Esther tiene triplo Pero que tiene Ana y Karina Tiene la mitad De la suma de dinero Que tiene Ana y Esther Si se cumple La siguiente condición Determine cuánto dinero Tiene Karina Después de comprar un helado Que costó A soles Primero La condición es esta Entonces ¿Qué hacemos nosotros? Simplemente hay que multiplicar 1 a 1 Multiplicamos Y el resultado pasa ya a restar Entonces Al multiplicar Nos queda 2 por 4 Es 8 Entonces pasa a restar Menos 8A Aquí 2 por 5 B Digamos Nos sale 10B Al restar Menos 10B Y en el otro caso Al restar Nos sale menos 12 Ahora Este 42 Lo podemos escribir Así como 16 Más 25 Y más 1 Sale 42 Entonces Todo esto Todo esto de aquí Es justamente A-4 al cuadrado Ahora Todo esto de aquí Es un producto notable B-5 al cuadrado Y todo esto de aquí Es C-1 al cuadrado Para que sea 0 Todo es igual a 0 0 más 0 Entonces Si volvemos a 0 A nos sale 4 B nos sale 5 Y C nos sale 1 Ana tiene A más B más C Es decir Sumamos Nos sale 10 Esther tiene triple De lo que tiene Ana 3 por 10 30 Y Karina tiene La mitad de la suma De estas dos cantidades Que es 40 La mitad es 20 Entonces Karina compra Un helado Que ha costado A soles A vale 4 Si tiene 20 Menos 4 16 En este caso La letra B La respuesta Vamos con la siguiente pregunta Una empresa construye Un primer tanque de concreto Para agua En forma de cubo De lado A más de más de metros Un segundo tanque Cuidas medidas de largo Ancho Y la altura Disminuyen A más de más de metros Con respecto a la medida De primer volumen En primer tanque Digamos Calcular la diferencia De primer volumen Con el triple Del volumen Del segundo tanque Entonces En primer tanque Por ejemplo Es una fórmula Como es un cubo Si el cubo mide L Será L cubo Entonces Aquí El lado Mide A más B más C Al cubo Este es el volumen Del primer tanque En el segundo tanque Cada lado Vamos a restarle Por ejemplo A Le restamos B Y C A esto Entonces Todo esto A más B más C Por ejemplo Le restamos C Nos sale A más B Le restamos por ejemplo A Nos sale B más C Y le restamos por ejemplo B Nos sale C más A Entonces Multiplicamos Los tres valores Y nos sale el volumen Del segundo tanque Ahora ¿Qué hacemos? Recordemos esta fórmula A más B más C Todo al cubo Es igual a A cubo más B Cubo más C cubo Más Tres veces A más B Más B más C Más C Más A Entonces Todo esto Pasa al otro lado A restar Y ya tenemos Todo esto aquí Pero La pregunta Nos decía Calcular la diferencia De primer volumen Con el triple De segundo volumen Entonces El primer volumen Es todo esto Y es igual a todo esto El triple Y el segundo volumen Es todo esto Y es todo esto Entonces Esa diferencia Es igual a A cubo Más B cubo Más C cubo En este caso La letra C Es la respuesta Esperamos que les haya gustado Este video Esperamos que les haya gustado Comentar sus sugerencias Y los invitamos A que se suscriban A este canal Para que puedan ver Todos los videos Que tenemos por ustedes Gracias a todos